Spider-Man no mata, pero sí que puede arrojarte con todas sus fuerzas a la fundición de una siderúrgica y que jamás se encuentre en tu cuerpo. Spider-Man también tiene derecho a darte una patada giratoria en el cuello para partirte y dejarte en coma. Además, podemos enhebrar la aguja y hacer acrobacias increíbles, aunque a ti solo te va a salir a hacer esto. Y hay túneles de viento escondidos en algunos puntos, pero recuerda que...